¿Y qué han encontrado en el Metropolitano un pedacito de Venezuela que los moviliza a hacer patria? Contento y emocionado que Nacho nos haya visitado, gracias a Dios. ¿Este día acá el corte de caballeros? Sí, cualquier tipo de corte de caballeros, degradados, fey con hojillas, este es prácticamente como un blue house, un daddy yankee. Atravesando esa marea laboral, las insufribles colas, viajando todos apretados de lunes a viernes. Demasiado calor y noto el calor, la gente se agrumura y se mantiene un mal olor. El avento aquí ha sido muy fuerte, es que cuando uno va a entrar, la gente pasa, te empuja, no te piden permiso ni nada, ni perdón. Hay veces uno se tropiece y es fuerte, pues, bueno, aquí como andamos full, pues, aquí la gente se mete como sardina, sardina en lata. La gente se tropiece y no pide disculpas. Se hace un poco complicado, pero es el medio más rápido que tengo para ir a mi trabajo. Las colas que se hacen allá para comprar harina y para comprar alimentos, son parecidas las colas de aquí que se hacen en los policías. Hay que hacer ya las colas y las personas se colean, o sea, no están con cosas, pues. O sea, uno está haciendo su cola normal y mucha gente viva, pues. Jorge y Carlos, cuando por fin estuvieron en Perú, creyeron que jamás volverían a hacer esa interminable cola que se hace en el metro de Caracas, que desborda de gente al no haber transporte público en las calles. Gente de pie, con varias horas esperando, que apenas se transporta en cabinetas a 2.000 bolívares, que al cambio serían 5 céntimos. Bueno, yo que soy ya de Venezuela, me he quedado sorprendido con la cantidad de gente que se monta en el metropolitano. A veces uno entra y es demasiado fuerte la cantidad de personas que se montan y eso. Sí, es bastante apretado, sobre todo empujones, la gente corre y... Sin embargo, a los pocos días en el Perú, se dieron cuenta que aquí habría que hacer otra fila, la del metropolitano. Y así diariamente ustedes se trasladan por el metropolitano. Sí, todos los días tenemos que venirnos hacia acá, hacia el trabajo, en el metropolitano. ¿Disea? No, dicea, es un poco incómodo, demasiada gente, este, es agitado, mucho calor, ahora que estamos en verano. Es demasiado fuerte porque hay mucha gente, hay veces que uno anda apurado, que uno se baja y uno tiene que salir corriendo para que no lo deje el metro y el trajín, demasiada gente. Ambos trabajan en una barbería que se ha hecho conocida al ritmo de Nacho. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo es mi casa, no tengo vuelta, tú me descontrolas, no puedo pensar que yo aquí me paso, imaginando que yo contigo me casé, confío en mi amor, siempre te ven. Estoy en Lima, Perú, entonces yo me...